Esto viene del año 2015, a mí me llega una carta de documento de este sindicato reclamando aportes solidarios de uno a cuatro empleados según un inciso de la AFIP. Nosotros contestamos de que no tenemos empleados, digamos, de maestranza acá en el jardín ni administrativos. Ellos contestan de que, bueno, está bien, aceptan, pero que en realidad la deuda está. Entonces me mandan otra carta de documento con esta acta de inspección donde dice que no se los había dejado entrar en el jardín, donde está mi nombre y mi número de cuil, pero no figura el nombre de Fantasia del Jardín, no figura ni siquiera el horario en el que hacen la visita. Silvina es propietaria de un jardincito ubicado en Barrio Villa Argentina. Denuncia que fue estafada por el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación dirigido por el sindicalista Marcelo Balcedo. Todo comenzó en el año 2015 cuando recibió la primera carta de documento. En enero del 2016 me embargan una cuenta para pagar un auto y en abril me llega, digamos, el juicio encima de que, bueno, yo debía iniciar acciones, teníamos que iniciar acciones allá, litigar en Buenos Aires. El abogado de acá manda todas las respuestas mías a un abogado de allá. El abogado de allá aparentemente no presentó los papeles a tiempo, pero yo me entero de esto un año y medio después. Cuando te enteraste por las noticias de todo esto que había ocurrido, ¿qué te pasó por la cabeza? Sensación rara, o sea, feliz, porque dije, bueno, por lo menos la justicia actúa y están cayendo. Y de otra manera, bronca, porque vos decís, o sea, los que me sacan a mí y a un montón de gente más, o sea, estoy colaborando para el autito del señor o para la casita del señor.